Hola, buenos días. Bienvenidos al curso online de español. Me llamo Carlos Izquierdo Tobías y soy ex profesor visitante de Yamia Mili Islamia en Nueva Delhi. Ahora nos encontramos en el módulo 17 del paper Introducción al cine latinoamericano. El título del módulo es Luis Muñuel, etapa mexicana. Luis Muñuel Portoles nació el 22 de febrero de 1900 en Calanda, Teruel. El futuro realizador recibió educación religiosa, aspecto que se deja ver claramente en su obra, que reflexiona sobre la relación entre religión, sexo y muerte. Durante su estancia en Madrid, en la residencia de estudiantes, conoció al poeta Federico García Lorca y al pintor Salvador Dalí. En 1920 se mudó a la capital francesa, donde, inmerso en la vibrante vida cultural de la ciudad, realizó su primera película como director Un perro andaluz en 1929, una obra culmen del cine surrealista. En 1930, el realizador aragonés rodó La edad de oro, una crítica mordad de la burguesía, el cristianismo y el orden, que sufrió el rechazo violento de algunos sectores conservadores de la sociedad. En 1932 filmó en España la controvertida Las urdes, que en tono documental refleja la extrema miseria moral y material de la región a la que el título se refiere y que llegó a ser prohibida por la Segunda República. Cuando terminó la guerra civil española, Buñuel se encontraba en los Estados Unidos. Allí comenzó a trabajar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Presionado por el ambiente antiizquierda del momento, el autor de La edad de oro se vio obligado a renunciar a su trabajo cuando a punto estaba de adquirir la ciudadanía estadounidense. En una cena en casa del también realizador René Clerc, Denis Tual propuso a Buñuel dirigir una versión de la casa de Bernarda de Alba de Federico García Lorca. Buñuel viajó con Tual a México ya que ésta debía pasar por allí de camino a París. Para bien o para mal, la producción se suspendió dejando al cineasta aragonés en el país latinoamericano que lo acogería de por vida. En México realizaría Buñuel 21 filmes. Teniendo en cuenta que la obra total del realizador comprende 32 películas, no es de extrañar que a muchos no les convenza la definición de Buñuel como un cineasta español o francés. Hablaremos de las películas que realizó en México en los próximos apartados. En Francia y en España, Buñuel dirigió también algunos filmes como Belle de Juve del 66, Tristana del 70, El discreto encanto de la burguesía del 72 o El fantasma de la libertad del 74, por citar algunos ejemplos. Muchos de los estudios sobre Buñuel tienden a destacar su etapa final, las excelentes películas francesas del autor y no prestan atención debida a sus producciones mexicanas. Si bien es cierto que muchas de estas fueron obras alimenticias para el cineasta, cabe destacar que algunas de ellas como Los olvidados, El o El ángel exterminador son hoy consideradas grandes obras del cine y otras significativas contribuciones al séptimo arte. Además, es importante señalar que incluso las películas de género más popular del cineasta, melodramas como Susana muestran aún aspectos de la mirada subversiva del aragonés. En la obra mexicana de Buñuel encontraremos los temas que obsesionan al cineasta en sus filmes rodados en Francia o en España. La religión, especialmente en relación al sexo y la muerte, es uno de los aspectos que definen a Buñuel como realizador cinematográfico. También lo es el fetichismo que en su relación con el sexo termina entrando en contacto con la muerte. Asimismo, el aragonés mostró un interés inusitado por la entomología que sirve para crear imágenes que se tornan en metáforas asombrosas. Desde los inicios de su carrera, Buñuel, como demuestra la edad de oro, no cesó en desarrollar mordaces críticas a las instituciones, la burguesía y la religión. El cineasta se vio profundamente influido por el filósofo y revolucionario alemán Friedrich Engels, que junto con Karl Marx desarrolló los escritos que dieron nacimiento al socialismo, comunismo y movimiento sindical. También el escritor y filósofo francés Marqués de Sade y su atea obsesión con las parafilias y la violencia. Y el escritor y entomólogo francés Jean-Herry Casimir Favre. Vamos a hablar ahora sobre las primeras películas mexicanas de Buñuel. En 1946, Buñuel comienza a trabajar en la realización de Grand Casino con el productor francés emigrado a México, Oscar Danziger. Se trataba de una película para lucimiento del cantante mexicano Jorge Negrete y debut de la estrella argentina Libertad Lamarck. Grand Casino fue un fracaso estrepitoso que alejó a Buñuel de las cámaras durante tres años. Fue el mismo Danziger el que pidió a Buñuel dirigir en 1949 el Gran Calavera, película concebida para mayor gloria del actor Fernando Soler. Filme que el aragonés denominó de encargo, esta parodia del nuevo rico mexicano logró un gran éxito comercial. Este hecho convenció a Danziger de producir Los Olvidados en 1950, una de las obras maestras de Buñuel y la segunda película después de Metrópolis de Fritzland del 27 en ser reconocida por la UNESCO como memoria del mundo. Los Olvidados se centra en el mundo de la pobreza suburbana de Ciudad de México. La crudeza de las imágenes despertó una hostilidad generalizada hacia el realizador, incluida la de Jorge Negrete. Algunos extremistas incluso exigían que Buñuel abandonara el país. Sin embargo, el premio al mejor director que recibió en el Festival de Canes del año 51 consiguió acallar muchas de las voces descontentas con la obra. Durante todo el proceso, el cineasta contó con el apoyo de varios artistas y también de Octavio Paz, que era comisionado del gobierno mexicano para el festival. La película aparece en la posición segunda en la lista de los mejores filmes mexicanos publicada por la revista Somos en 1994. Vamos a hablar ahora sobre los años 50. Buñuel comenzó la década de los 50 rodando frenéticamente película tras película. El primer filme que rueda tras Los Olvidados lleva el título de Susana y narra la historia de una muchacha joven que, escapada de la celda de un correccional, acaba en la hacienda de Don Guadalupe donde éste vive con su familia. La provocadora presencia de Susana altera, como dice Agustín Sánchez Vidal, la patriarcal armonía del lugar. El final de la cinta es bastante revelador de la posición de Buñuel con respecto a las estructuras sociales que la familia de Don Guadalupe representa. Cuando Susana es devuelta al reformatorio, los habitantes de la hacienda regresan a su vida tradicional mientras un rebaño de ovejas pasa por delante del patio. Lo que bien podría interpretarse de una forma conservadora como el regreso de la familia al redil de los creyentes y bendecidos por Dios, puede igualmente interpretarse como una crítica por parte del cineasta a la moral religiosa conservadora y patriarcal de los que siguen la tradición sin cuestionarla. En 1935 Buñuel había producido y quizá extraoficialmente dirigido el filme Don Quintín el amargado basado en un sainete de arniches. El remake mexicano de tal película se tituló La hija del engaño que se estrenó en el 51, esta vez como Buñuel como director oficial. El aragonés se alejó del espíritu de arniches para crear un melodrama que además, al igual que Susana, permitía una distancia crítica. El mismo año son también Una mujer sin amor y su vida al cielo. La primera, centrándose en la historia de una mujer casada que se enamora de un hombre más joven y atento que su marido, continúa el interés de Buñuel por diseccionar la institución de la familia especialmente en su forma tradicional. La segunda nos sorprende con un relato ambientado en un idealizado poblado mexicano sin iglesia donde los matrimonios se consagran con un viaje de novios a una isla de ensueño. El Bruto, rodado en 1952, narra la historia de la toma de conciencia social del brazo ejecutor del rico don Andrés, mientras éste intenta desalojar a los inquilinos de bajos recursos de sus edificios para construir pisos nuevos. A pesar de que el guión, escrito por Buñuel, junto con Luis Alcoriza, sufrió profundas alteraciones, la película muestra un gran acabado técnico. Y también en 1952, realizó El Aragonés su primera película en inglés y en color, Las aventuras de Robinson Crusoe, basada en la novela homónima de Daniel Dafoe sobre un náufrago inglés que pasa 28 años en una isla desierta. El cineasta se mostró fiel al texto original con escasas concesiones. Los jóvenes críticos y realizadores británicos Tony Richardson y Lindsay Anderson describieron el filme con las siguientes palabras. La primera parte de este filme pertenece a la mejor tradición del documentalismo, con su amorosa y sobria descripción de los detalles de la vida cotidiana. Todo ello dejará de piedra a quienes han clasificado en su mente a este realizador como un experimentalista áspero y cruel fascinado solamente por la violencia y la depravación. En 1953 Buñuel realizó El, que aunque no tuvo gran éxito durante su estreno, se considera hoy una de las obras maestras de su realizador. Con una estructura de flashback, el filme narra la relación entre Francisco Galván, un psicótico paranoide, y su desafortunada esposa Gloria, víctima de los celos patológicos de su marido. Él es un claro ejemplo de las obsesiones de su director. El fetichismo se deja ver en la obsesión de la cámara por retratar pies, algo en lo que Buñuel abundará más tarde en su magnífica viridiana, para la que rodó más de 70 planos de pies, de los cuales usó al menos 15. Él comienza con imágenes de un sacerdote efectuando con una dedicación erótica el lavatorio de pies en Jueves Santo. Acto seguido, vemos en un plano subjetivo de Francisco los pies de Gloria. El protagonista siente una pasión irrefrenable por Gloria que se manifiesta por medio de la manera en la que observa los pies de la mujer. Opina Sánchez Vidal que Buñuel comienza con este filme su análisis de la moral y usos burgueses que alcanzan su cima con la extraordinaria El ángel exterminador una década más tarde. Se dice además que el gran psicoanalista Lacan solía mostrar la película a sus alumnos para explicar la paranoia. La entomología, el estudio de los insectos, otro de los temas preferidos del cineasta aragonés, aparece en el momento en el que Francisco, mirando a la calle desde un campanario, define a los transeúntes como gusanos. El mismo año terminó El cineasta que nos ocupa, Abismos de pasión y La ilusión viaja en tranvía. La primera fue una adaptación de Cumbres por las cosas de Emily Bronte, un proyecto que llevaba rotando la cabeza de Buñuel desde los años 30. Siguiendo la novela con un alto grado de fidelidad, el aragonés ambientó la historia en el México rural de finales del siglo XIX. La comedia La ilusión viaja en tranvía sigue a personajes de habla chispeante que se enfrentan a situaciones insólitas y llenas de humor mientras viajan por Ciudad de México en un tranvía. A pesar de tratarse de una de las obras menores de Buñuel, La ilusión viaja en tranvía ocupa el puesto 95 en la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano de la revista Somos de julio de 1994. El filme es una sátira de los valores burgueses. Basándose en la novela Muro blanco sobre roca negra de Manuel Álvarez Acosta, realizó el cineasta aragonés El río y la muerte en el año 54, una obra que fracasó en el festival de Venecia pero de la que se ha dicho se trata de un análisis de primer orden del machismo. Ensayo de un crimen de 1955 se basó en una novela aunque con numerosísimos cambios. Se trata de una comedia negra que sigue las desventuras de Archibaldo de la Cruz que nunca logra cometer los crímenes que desea cometer porque alguien se le adelanta. De este modo de niño una bala perdida mata a la institutriz que odia y más tarde una monja a la que intenta degollar cae por el hueco de un ascensor y muere. Estos dos ejemplos adquieren un sentido especial en la obra de Buñuel ya que la institutriz representa la educación burguesa tradicional y la monja, la religión, dos mundos que han sido diana de la crítica mordad del cineasta desde que rodase la Edad de Oro. Tras la coproducción franco-mexicana La muerte en este jardín del 56, el realizador se aventuraría a adaptar a Benito Pérez Caldós en Nazarín en 1958. El actor español Francisco Raval interpreta a un sacerdote manchego de principios del siglo XX que, inspirado por el concepto de caridad cristiana, intenta ayudar a los más necesitados. Mientras que diversos personajes que recuerdan a los de la pasión de Cristo pasan por pantalla, el cura habrá de enfrentarse a situaciones que le harán cuestionarse sus creencias más profundas. Nazarín recibió el premio internacional en el Festival Internacional de Cine de Canes del 59 y fue considerada por la Oficina Católica Internacional de Cine como una defensa de los valores cristianos. Terminaría Buñuel la década con otra coproducción franco-mexicana, Los ambiciosos del 59, ambientada en una colonia penitenciaria que no agradó a la crítica ni tampoco al mismísimo Buñuel. Vamos a hablar ahora sobre las últimas producciones mexicanas de Buñuel. La carrera del cineasta Aragones continuó en la nueva década con la joven de 1960, rodada en inglés y basada en el relato Travelling Man de Peter Matheson. La película, ambientada en una isla del sur de los Estados Unidos, cuenta la historia del triángulo formado por Traver, un clarinetista negro que huye de una falsa acusación de violación, el racista Miller, un guardabosques y Evelyn, de 14 años y nieta del difunto socio de Traver. Este y Miller se enfrentarán por el afecto de la muchacha. La joven propone una reflexión poco convencional sobre el racismo y el deseo sexual. El filme fue financiado por exiliados estadounidenses que habían dejado su país de origen durante la caza de brujas del macartismo. Algunos no consideran su siguiente obra viridiana del 61 un filme mexicano ya que se basó en una novela de Benito Pérez Galdós, se rodó en España y contó con un elenco de actores mayoritariamente españoles. Sin embargo, cabe destacar que tanto la protagonista Silvia Pinal como el productor Gustavo Alatriste eran mexicanos. Es más, la provocadora historia de una novicia a la que su tío quiere desposar y en la que un grupo de vagabundos parodian la última cena de Da Vinci ha sobrevivido en celuloide gracias a la iniciativa de Pinal y Alatriste. Esto se debe al hecho de que tanto la actriz como el productor lograron salvar una copia de la ira fanática de la censura española y proyectarla bajo pabellón mexicano. El éxito de Viridiana fue probablemente el motivo por el que Alatriste produjo El ángel exterminador en 1962. La película mostraba el matrimonio Edmundo y Lucía Nobile que tras una representación operística ofrece una cena en su mansión a sus amigos. Tras la cena pasan al salón y pronto se dan cuenta de que a pesar de que no hay ningún obstáculo físico que les impida salir, no pueden dejar la habitación. El ángel exterminador es un texto complejo repleto de símbolos y referencias culturales diversas y algunas que pertenecen al universo privado de las experiencias de juventud del autor que impiden una interpretación única del mismo. Donde algunos han visto una alegoría del poder franquista cada vez más aislado en su propia lógica, otros han preferido explicaciones más generalistas que hablan de la degradación del ser humano en situaciones límite. En cualquier caso, muchos de los temas y concepciones estéticas que definen la obra de Buñuel se encuentran aquí, desde la crítica mordada a los y costumbres de la burguesía a la predilección por lo absurdo y surrealista. En 1964 Buñuel realizó nuevamente en colaboración con Alatriste y Pinal Simón del Desierto sobre San Simeón de Estilita, una anacoreta del siglo IV que pasó más de 40 años sobre una columna en el desierto de Siria predicando. La película sufrió diversos avatares financieros que obligaron a Buñuel a renunciar a rodar algunas secuencias importantes y a modificar el guión para adaptar la historia a los recursos disponibles. Agustín Sánchez Vidal considera que Simón se encuentra a medio camino entre Nazarín y la Vía Láctea con su cuestionamiento del oficio de santo de esas realidades superiores que mantienen en su simbólica elitista y robinsoniana columna al encargado de las nociones espirituales mientras en la tierra se afanan los que proporcionan el alimento acaparando las riquezas o provocan las guerras. Y terminamos aquí el módulo dedicado al cine mexicano de Buñuel. Muchas gracias.